Con una herida entre el pecho y la clavícula, un joven de 18 años permanece en una clínica de la ciudad, herida que le fue provocada al momento de un hurto. En la carrera 28, en inmediaciones del paseo del estudiante, el pasado domingo por la tarde, el joven caminaba por el lugar, cuando fue abordado por sujetos que, según relata su mamá, sin mediar palabras, lo agreden antes de quitarle sus pertenencias. Ahí me llaman, cuando yo llego a la clínica, pues yo lo veo, pues yo me tranquilizo, ¿no? Pero pues ya aparte estaba más, no podía, tenía deficiencia respiratoria. Sí. Entonces, en primera instancia dijeron que, pues, era necesaria, porque estaba el susto, todo, entonces le traban el punto, le hicieron la radiografía, pues en el momento me descartaron que tenían que colocarle un tubo a toras, pero él seguía, lo colocaron con, él seguía con oxígeno, con audio, porque estaba muy agitado, no podía hablar. Según reporte médico, se encuentra estable, sin embargo, fue necesaria una intervención especializada para evitar daños mayores. Que le dolía el pulmón, que le dolía el pulmón y así estuvo. Hasta el día de ayer, ya nosotros con la familia empezamos a movilizar porque veía que, él decía, mamá, yo siento que me burbujea por dentro. Algo me burbujea. Y cuando me hicieron los rayos de aquí, yo vi algo blanco, yo tengo algo. Pero a mí el parte médico, pues no me había informado qué era lo que estaba pasando. Pues empezamos a movernos y efectivamente él necesitaba que le pasaran el tubo a toras. Le pasan el tubo a toras para poder drenar el pulmón, que es en este momento, él está en este momento así, son unos días, son de cuatro a seis días, confiando en Dios que no se va a complicar. La madre de este joven acude a las autoridades para dar a conocer el hecho, mientras se queja por la inseguridad de la que hoy ella y su familia han sido víctimas.